Nos presentamos aquí en Casa Musa en punto de las 7 de la noche para que sigan la cartelera en las redes sociales de los 250.000 o en las redes sociales de máquinas biológicas y por supuesto, por favor, síganos en todo el nostalgia porque de verdad no saben el maravilloso trabajo que está haciendo nuestro amigo. ¡Oye, sí, qué chido trabajo! ¡Gracias! ¡De verdad! ¡Qué grano! ¡De verdad! Es que eso no te serviste. No, sí, sí. De verdad es una cosa maravillosa lo que estamos haciendo. El seguir, el estar ahí con los grupos, promoviendo. Y aparte hablando, es un agazaje tener que estar bien con la entrevista. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Lo voy a celebrar!